¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa número 14 del Bisturí. Faltan apenas 9 horas y media para que se habiliten las 80.950 urnas en las que podremos votar mañana casi 28 millones de argentinos. Hoy en el Bisturí te vamos a contar cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para un domingo electoral. Además, vamos a preguntarle a la gente qué opina, qué cosas tendrían que tener en cuenta los legisladores que asuman a partir del 10 de diciembre. Y como si todo esto fuera poco, volvemos a la minería dañina, viajamos nuevamente a La Rioja para contarte lo que allí pasa. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas noches. Una de las campañas más raras, más extrañas para ser diplomáticos. Esta que está terminando por estas horas, que empezó mal con el adelantamiento de las elecciones, que siguió mal con todo tipo de zancadillas. Una de las campañas más suyas que se recuerden. No hubo ni siquiera debate en el caso de la provincia de Buenos Aires entre los candidatos. Y finalmente la Cámara Nacional Electoral que dice que no va a participar y no va a tener nada que ver con el recuento del voto. Entonces, lo que empezó mal puede terminar bien. Algunos consejos para mañana para cuidarse. Señoras y señores, los títulos y rápidamente rige la veda electoral, pero como siempre en El Bisturí vamos a hablar de política. Bueno, por supuesto, como decíamos recién, vamos a hablar de política en el programa de hoy. No va a estar ausente, por supuesto. Somos un programa de política. Aunque pareciera que estas elecciones no se han definido mucho, los programas políticos no han tenido demasiado que ver con estas elecciones, pero nosotros vamos a seguir en nuestro camino. Pero primero, hablando de caminos, nos fuimos hacia la provincia de La Rioja nuevamente. La semana pasada estuvimos hablando de la minería que es muy perjudicial, por supuesto, para nuestros productores, para la gente que trabaja la tierra en las provincias que viven de la producción vitivinícola, frutícola y la ganería también y productores de caprinos y de distinto tipo. Y allí estuvimos en La Rioja y volvimos a hablar del tema. Sí, porque la minería en general está, en el caso del oro y la plata, a una altura muy importante. En el caso de Veladero y la próxima, la futura Pascualama, a casi 4.000 metros de altura. Sin embargo, hay una mina o el Camayo que está en el límite allí con La Rioja y que afecta a La Rioja, que trabaja a las 24 horas del día, los 365 días del año y permanentemente está tirando polvillo. O sea, son explosiones permanentes. Ese polvillo, cuando el viento sopra del lado de la cordillera, va hacia dos localidades, Santa Clara, en este caso particularmente, y Wanda Col. Y los afecta. Vamos a escuchar a un ambientalista, Ricardo Vargas, que nos va a explicar qué es lo que ocurre con esta minería que todo el tiempo está generando explosiones y un rasgo, que es una suerte de agujero, en medio de la precordillera. Acá lo que podemos apreciar, señor periodista, es la mina en plena labor. Podemos ver al fondo de la pantalla cómo se están haciendo explotaciones, explosiones diarias y que son las que levantan ese polvo que hoy podemos estarlo viendo. Es importante que sepa, señor periodista, que esa mina está en San Juan y que todo el agua que ocupa es el agua que va al pueblo de Wanda Col y Santa Clara, que están en La Rioja, a tres kilómetros escasos. ¿Por qué se produce eso? ¿Están haciendo explosiones con dinamita? ¿Qué es lo que utilizan? Sí, en realidad son explosiones con un compuesto que se llama anfo y lo que hacen son voladuras para poder empezar a moler la piedra para poder lavarla con cianuro. ¿Qué es lo que va a quedar acá dentro de unos años? Lo que ellos dicen en su informe de impacto es que en la ruta nacional lo que se va a poder apreciar a escasos metros va a ser el rasgo a cielo abierto que eso va a ser un paisaje perpetuo para la localidad. ¿Es como un agujero acá? Es un agujero que se hace que lo único que hace es mirar hacia el cielo. Por eso es que se le denomina minería a cielo abierto con esa característica de hacer un hoyo muy grande en la tierra. Básicamente en el área de influencia que ellos tienen ahí en plena explotación y dependiendo el viento es como puede o no llegar a estas zonas donde hay cultivo. De lo contrario termina quedándose para otras áreas como son las zonas de Santa Clara. A ver si entendí bien. Las mineras operan rajando, modificando la geografía actual. Tienen que modificar la geografía actual. Para eso requieren de qué recursos naturales. Fundamentalmente agua. Antes la minería por galería era como conocemos en las minas de carbón. Se hacía una galería y se iba a buscar el oro. Ahora el oro ya no está tan concentrado. Ese oro ya se lo llevaron de La Rioja, de Catamarca, de San Juan. Entonces hay que hacer una explosión. O tenés un cerro en la precordillera o en la cordillera, rompes una parte del cerro. Esas rocas que quedan se les hace un proceso que se llama lixiviación. Se les tira agua con cianuro. Se las lava a las piedras. Y ese cianuro y ese agua lo que hacen es hacer aparecer el metal doble. Lo que va a hacer después el oro. Entonces estás todo el tiempo poniendo explosiones y todo el tiempo generando polvillo. Y el polvillo algunos de los productores denuncian que los perjudicaría. Perjudicaría su producción, su ganado, sus animales, lo que ellos crían. Así es, y una demanda que va a llegar a la corte, que ya está hace un año, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Están las puertas. ¿Por qué? Vas a ver qué es la lucha de David contra Goliat. Es un Roberto Flores, se llama un productor caprino. Tiene 20, 30 cabritos ahí en la zona de La Rioja. Y el tipo fue contra las mineras más importantes del mundo y contra los hombres más ricos del mundo, el solito ahí en el cerro. Y hace un año que la Corte Suprema de Justicia de la Nación está viendo si tiene en cuenta o no la demanda. Hay que tener en cuenta algo. La Corte Suprema actual, con esta composición, sacó dos fallos trascendentes de materia medioambiental. Primero, frenó el desmonte en Tartagal, por todo lo que ocurría, ¿no? Por la sojización y el avance de la frontera agrícola. Y segundo, mandó al Gobierno Nacional a limpiar la cuenca Matanza-Ribachuelo. En ese sentido, tienen ciertas esperanzas de que salga un tercer fallo a favor del medioambiente. Y los poderosos podrían vérsela complicada en caso de que la Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso, le dé lugar al recurso que está presentando un productor, como decía Marcelo, un productor muy humilde de la zona, a quien también vemos en una nota que hicimos para El Bisturismo. Bueno, no sé cómo lo irá a afectar, pero yo creo que la mina de oro levanta agua ya y nosotros tomamos esa misma agua que se levanta, que levantan ellos y, bueno, si no se los termina el agua, tal vez la contaminen, según como ellos trabajan con... ¿Este agua que está acá es un agua que viene de la mina? Exacto. O sea, no viene exactamente de la mina, pero viene de ahí donde nace el río. Mostrame un poco la explotación acá que tenés. Bueno, lo que tengo yo acá son cabras. Me dedico a las cabras. Está en La Rioja, está en un pueblo muy chiquito que se llama Santa Clara, en La Rioja. Tiene 20, 30 cabras y el tipo se plantó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Insisto, hace un año que la Corte está viendo si se define o no, pero no lo ha desechado in límite, con lo cual de alguna manera está dando entidad al reclamo. Claro, y el recurso acá, que, bueno, todo lo que son las provincias que también utilizan el recurso del agua, que viene fundamentalmente del hielo, del agua de la cordillera, del hielo. Acá la pelea central es por el agua, que es un recurso, nada más y nada menos que el agua, es un recurso que, digamos, todos los informes medioambientalistas hablan de que va a ser el recurso que lees del presente y en el futuro va a haber un gran problema con el agua dulce, ¿no es cierto?, con el agua de ríos. Sí, muchos imaginan un futuro tipo Mad Max, ¿no?, aquella película de Mel Gibson, donde el agua era más importante que cualquier otra cosa. Lo cierto es que justamente el abogado que hace esta demanda ante la Corte Suprema de Justicia, el doctor Diego Seguí, nos muestra cómo son los reservorios de agua. ¿Sabés lo que hacen? Hacen un agujero, un pozo, y le tiran un plástico y guardan el agua en el plástico. Fíjate hasta qué punto es vital. Como hay tan poquita agua, hacen casi piletas artificiales y ahí depositan el agua, y esto nos decía el doctor Diego Seguí.